Ganamos, ganamos, preparados, preparados, que se va a aprender muy bien. Pues nada, cuando quieras, y miguel. ¡Vámonos! 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 Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino. ¡Vámonos! ¿Pistolita? ¡A otro lado! ¿Pistolita? ¿Me lo paró? ¿Me lo paró? ¿Me lo paró? ¡El taxi! ¡Me lo paró! ¡Lo paró con una mano! ¡Lo paró que no a mí! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, 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 yo! ¡Oro! ¡Se va, se va! ¡A ver qué viene por aquí! ¡Sí! ¡La conocí caminando por un barco! ¡Woo! ¡Ay, cómo se está reando, qué hermoso! ¡A ver qué viene por aquí! ¡A ver qué viene por aquí! ¡Solita! ¡A otro lado! ¡Ya la conocí en un taxi! ¡Solita! ¡Me lo paró! ¡El taxi! ¡Me lo paró! ¡El taxi! ¡Me lo paró! ¡Lo paró con una mano! ¡Lo paró que yo! ¡Abrío! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo me paré grande! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Yo me paré grande! ¡No me importa si he casado! ¡No la quiero que sea solo para mí! ¡Doble! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Se va, se va! ¡Un aplauso! ¡Muy bien bailado!